¿Quién descubrió tu amor cuando yo no estaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Quién apagó la luz que nos guiaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia y ya no preguntaré ¿Cómo fue? ¿Quién apagó la luz que nos guiaba? ¿Quién apagó la luz que nos guiaba? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia Y ya no preguntaré ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? ¿Dónde está?